3, 2, 1... ¡Ya! Seguimos en diablo amarillo por los puentes cubiertos. ¡Va más de 160! Aviso para todas las unidades. Unidad 25 persiguiendo un diablo amarillo por los puentes cubiertos. Veinte, comisaría. Nos fuimos a la persecución del diablo en el servicio de Crystal Lake. Diez, cuatro. Treinta y siete de curva. ¿Dónde está el fuego? Se lo estoy advirtiendo. Tómeselo con calma. Cuarenta y cinco, la comisaría. ¡Adelante! Está bajo custodia. Diez, cuatro. Treinta y uno, la comisaría. Perseguimos un diablo amarillo cerca del paso subterráneo de la Interestatal. ¡Va más de 180! Aviso para todas las unidades. Unidad treinta y cinco, persiguiendo un diablo amarillo. ¡Frente y cinco, la comisaría! ¡Adelante! Unidad cuarenta y cinco. ¡El sospechoso me ha despistado! Diez, cuatro. Treinta y uno, la comisaría. Perseguimos un deportivo rojo cerca del paso subterráneo de la Interestatal. Aviso para todas las unidades. Unidad treinta y uno, persiguiendo un deportivo rojo cerca del paso subterráneo de la Interestatal. Treinta y siete, comisaría. Faña掌 está enmatura de la Interestatal. Andar processes. Treinta y siete Inventa y cuatro. Monitremp pour la Minire. Unidad de la Interestatal. Inventa y cuatro. treinta y menor de la Interestatal. La próxima vez tendrá que subir en mi coche. La próxima vez tendrá que subir en mi coche. La próxima vez tendrá que subir en mi coche.